3, 8 minutos, continuamos en Sol de la Tarde. Sol de la Tarde y ustedes pueden seguir opinando, llamándonos, ¿verdad? Una pregunta, compañeros. Tenemos un programa bien interactivo con ustedes. Yo tengo dos preguntas. Primero, ver con la policía, que debemos contactarlos, Lea, para saber si ya fue capturado el que es responsable del disparo a la pervi del amigo David Ortiz. Y la otra pregunta es si ya a esta hora renunciaron los amigos Isa y Santana. No han renunciado a esta hora, ni ha salido un decreto cancelando. Porque tampoco va a salir un decreto, pero ellos deben renunciar. No, es que yo no. El Danilo no puede, bajo ninguna circunstancia, cancelar algo que fuera con una retaliación. Pero sería un buen mensaje para que las cosas sepan por donde van. Pero yo creo que lo que sí... Hay que remeniarle un poco la mata. Pero es que el PLD es demasiado. Pero mire el lío que tiene el PLD en sí. Por eso es que yo no creo en la incursión de la sociedad civil en la actividad política. La actividad política debe ser una acción sagrada y consagrada para los políticos. Porque este señor, cuando usted lo ve en la entrevista, es que está reaccionando como lo que es un tipo de la sociedad civil. Sin compromiso, sin compromiso político. Sin compromiso, pero con otros. Ah, bueno. Pero no compromiso político. Entonces, no debió aceptarle un cargo a Danilo. Así es. Ser ministro durante cuatro años. Sí. Para entonces, al final de la jornada, tirarse del barco. No es posible. ¿Y entonces? ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso es la lesión para quienes somos políticos. Está bueno que les pase. Por eso yo reivindico mi condición de político en cualquier escenario. Ustedes saben que yo lo dije desde que lo nombraron. Sí. Y dije de la sociedad civil y neoliberal. Sí. De la sociedad civil y neoliberal. Para estar en un puesto tan alto como ese. ¿Quién a Danilo le ha querido dar una cuota a los empresarios, a la sociedad civil? Exacto. Y al final eso nos da resultado, entiéndanlo, amigos políticos. Desde esta tribuna nosotros no... Tú lo sabes, Ángel. Criticado a algunos políticos que viven achacando las cosas a los políticos. Y yo siempre he dicho que la política no es culpable. Los culpables somos los que ejercemos la política. Si no, lo hacemos bien. Pero critica usted político y critica la política. Entonces, háganse. Ustedes tienen la declaración, Yovita. Voy a seguir con la gente. De Gonzalo Castillo al respecto. Voy a abrir esta que es de fuera. Buenas tardes. Buenas tardes. Línea Internacional. Mire, no se está oyendo. Esa no se oye. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, mi amor. Consuelo. Sí. Fue la admiradora tuya desde siempre con mi orígena escondido en el trabajo para escuchar y son de la tarde. Ay, qué linda. Llamo desde Orlando, Florida. Desde Florida tú llamas. Ay, qué linda. Adelante. Sí, estoy llamando sobre, para darme un minuto sobre el caso de la biotis. Soy súper, súper, súper orgullosa de ser dominicana y mucho más. Soy admiradora de la biotis. Y con esto, yo que estuve contigo, pareciera más una placa propaganda, ¿se dice? Sí. No parece así, no. La política dominicana con todo esto que está pasando. Sí. ¿Qué dicen allá de nosotros? Tú puedes decirnos algo. ¿Qué dicen del país? Ahí voy, ahí voy. Sí. Justamente, anoche, mi estrés era demasiado grande. ¡Cállate, yo va! Mi estrés era demasiado grande porque al ver que tú entras a los comentarios de las noticias de aquí y tal vez de las noticias de otros países, y tú lo primero que ves es que una persona dice, oh, tu propio país, oh, tu misma gente, oh, ¿cómo puede ser eso? República Dominicana, ya no vamos a visitar a la República Dominicana. Mira, me lo dijeron. Palabras, palabras obscenas diciendo, por ejemplo, qué, 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 lo que le está pasando a la República Dominicana hoy en día. Sí. Con todo esto que está pasando. Mira, te lo agradezco la llamada, Florida. Gracias, mi amor. Muchas gracias. La hija mía, la hija mía me llama los otros días preocupada porque ella dice qué es lo que está pasando en la República Dominicana, porque todas las noticias, y ella vive en India, en Indianapolis, y ella me dice que todas las noticias que está escuchando son negativas en la República Dominicana, que qué es lo que está pasando aquí. Así mismo. Porque ellos pretenden venir de vacaciones y... No, a mí me llamó un camarógrafo que se llevó una alemana. La alemana se lo llevó a él, al camarógrafo, que era de allí, de Tele Sistema, un muchachito joven. Y la alemana vino y yo lo llevó para allá, para Alemania. Y él está allá hace muchísimos años. Sí, bien de verdad ya. Y él me manda muchísimas cosas de aquí porque él vive soñando con volver para acá. Y ya me dijo eso mismo, me dice, se está acabando. Hablé con unos amigos que iban para la República Dominicana y me acaban de decir que el país se está acabando y que no van para allá porque allá matan a los turistas. Me lo acaba de escribir. Bueno, el gobierno tiene que reaccionar. Exactamente. ¿Tú entiendes? Entonces, Danilo, acaba de resolver la vaina de la reelección, si vas a ir o no. Para que se acabe de jorobar el PLD, si vas para un lado, vas para otro. Y tú, estos ministros que tú tienes, te la van a seguir haciendo. Te faltan unos cuantos más. Porque están mandados toditos, ¿eh? Mandados. Y se te van a pegar todos los favos, como dijo el de la vaca. Este país de mierda que está jodido. Así que estamos. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Este país jodido y ver qué gispeta anda ahí. Sí, probablemente. Este país jodido y es una maravita gispeta. Y averigüen la cuenta que pagaron ahí en esa vaina y que pagan todos los domingos en esa peñita. Está jodido, pero vayan a averiguar la cuenta que él paga. Y la distinguida dama. Y la distinguida dama. Y la distinguida dama con una gispeta nueva de la... ¿Cuántas cuentas? Yo no sé cómo tal. La distinguida dama. Buenas tardes. Siento que... Buenas tardes, doña. Adelante, ¿de dónde nos llamas? Son muchos pesos. ¿Dónde es Bronx? Bronx, adelante, Bronx. Gracias. Llame. Andes, esa noticia que le pasó a David Ortiz. Y que los noticieros están haciendo eco de esa noticia. ¿Qué dice la gente allá en Nueva York, el Bronx, que tenemos tantos dominicanos? ¿Qué se dice del país? La inseguridad, doña. Que hay mucha inseguridad en el país. Ajá. Que lo que está pasando, que no se había visto en los tiempos atrás. Que es lo que está pasando, no se había visto en los tiempos de atrás. Sí, 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 que es lamentable. Sí, tú ves. Doña Consuelo. Cada cierto tiempo. Ve acá, pero culpan a alguien, culpan a Danilo, culpan a Leonel, culpan al PLD, ¿culpan a quién? Doña, el PLD completo, Leonel, cosas. ¿A todo el mundo en el PLD? En el PLD, sí. Al PLD. Doña Consuelo, ustedes no se han hecho eco de la noticia de Lula. ¿Cómo? No se han hecho eco de la noticia de Brasil. Sobre, Ángel me la mandó, por cierto, la noticia de Lula. Ángel, ¿tú puedes decir algo? Sí, claro. Oye esto. El periódico es como un portal que se llama, déjame buscarlo, que ha descubierto una serie de informaciones de cómo fiscales y jueces se compusieron para eliminar la posibilidad, oye el concepto, eliminar la posibilidad de que la izquierda volviera a gobernar la ciudad. A gobernar. Tú ves. Pero tú sabes que... Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Documentadas, grabaciones, grabaciones de las conversaciones entre Moro y el fiscal y de los funcionarios y los diferentes jueces. Nosotros lo dijimos desde el principio. Desde un principio. Desde el principio. Y tú esa vaina de Odebrecht por ahí que viene. Que se inventaron el caso de Abajato, que era viejo y todo el mundo sabía de esa corrupción y había participado inicialmente la derecha. Se lo publicitaron y lo llevaron para sacar de circulación a la izquierda los gringos, claro. Hay un poder detrás de eso. Consuelo, yo iba para RD por un mes, pero estoy pensando cancelar ese país. Sí, cancela esa vaina, hombre. Oye, oye, lo vas a que me están mandando. Yo creo también, miren, Danilo, doña, yo pienso yo, no puedo estar equivocado, pero yo creo que ya es tiempo que Danilo decida si va o no va. ¿Y qué tiene que ver esto con la izquierda? Pero es que también la sociedad la tiene en su sobra. Pero no juntemos las líneas, pero perdóname, César. No hagamos eso, por favor. Bueno, yo soy un ciudadano que estoy pidiendo que el presidente de la república decida qué quiere hacer. Si quiere continuar o no quiere continuar. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estar equivocado. Por eso es mi opinión. Yo pienso, pienso como ciudadano, que yo necesito que mi presidente me diga finalmente qué él va a hacer. Porque todo como que está parado en el tiempo, esperando una decisión de una sola persona. Entonces, que se decida ya. Estoy de acuerdo. Que se decida ya. Ya, ya está bueno. Si va ahí, entonces vamos con todo para la elección. No, porque le van a hacer daño al país. Es al daño que le van a hacer al país. Si no hay que diga que él no vaya, entonces que se elija uno dentro de ellos. Mira, eh. Pero hay que tomar una decisión. Él dijo que era en marzo y ya estamos en junio. Bueno. Es doña. Señores, lo que Ángel le está diciendo es que han descubierto un archivo masivo de todas las componendas que hicieron fiscales y el juez Moro Este. ¿Y cómo guardaron ese archivo? En contra de Lula y del PT para que no volviera jamás. Yo lo único que le digo es que todo eso me recuerda a mí. Ustedes se creen. Lo que pasa es que yo vengo de la izquierda y nosotros en la izquierda aprendimos todo esto. Mira. Ojalá un día ustedes lean. Entren. Documentos secretos de la CIA muestran papel en el golpe de Estado en Chile. ¿Cómo la CIA hizo lo mismo? Desacreditando a Allende. Dándole cuarto a los periódicos como Mercurio. La Universidad Católica de Chile que participó en el golpe de Estado contra Allende para imponer el modelo neoliberal en Chile en el 73 con Pinochet. Salía en la sala de casa con los cacerolas a tocarle a Allende. Y los cuartos que la CIA, este documento, usted lo puede conseguir en Google. En Google lo puede conseguir, este documento. Documentos secretos de la CIA muestran el papel de golpe de Estado en la participación de la CIA. El director del Mercurio recibió cuarto de la CIA para meter todas las noticias falsas y todo en contra de Allende. Y crearon ese clima que es lo que están creando aquí. Danilo, abre los ojos que es en contra tuya. Abre los ojos. Tú esta vaina. ¿Dónde es la página? ¿Ok? Para entrar. La vamos a presentar. La vamos a presentar. Los muchachos la tienen. Seguimos con ustedes. Tenemos llamadas. Seguimos, Ángel. Entonces, ¿tú crees que ya Isidoro Santana y Tony Issa, a esta altura del juego, decentemente, deberían presentar sus renuncias? Ellos se están salvando porque Danilo es un tipo decente. Fuera yo el presidente de la república. Y hoy no amanecen ninguno de los dos como ministro. Pero por eso que tú no eres presidente. Precisamente. Y yo tampoco. Hoy no amanecen. El presidente tiene seis. Seguimos con ustedes. No, no, la imagen nada más para... Tiene seis ministerios que puede disponer de ellos. Ahí está. Mira cómo están las llamadas de ustedes. Súbelo un poquito más hacia arriba para que vea el título de donde está este complot. Sí, buenas tardes, señor presidente. Adelante, señor. Le estoy llamando desde Santiago. Santiago, adelante. Recuerdo que la semana pasada yo le hice una llamada y le dije que ese es un plan orquestado por Estados Unidos contra todos estos países latinos y pequeños que han tenido algo de contrariedad con los gringos. ¿Qué tú crees, tú que tienes esa posición? Y le pregunto a mi compañero aquí también y a ustedes. Recuerden que... Para mí China tiene que ver con toda esta vaina, nuestras relaciones con China. Oiga, hay tres... Recuerden... No, no lo perdonan, Ángel. Que este país... No se lo perdonan a Danilo. Oiga, este país primero fue con las relaciones con Cuba en contra de la voluntad de ellos. Después, el problema de la Junta Central Electoral, que Roberto Rosario se puso los pantalones... Sí, es verdad. ...y se opusió en el país a nacionalizarle todo aquello que yo quería. Sí, es verdad. Usted lo sabe. Todo eso va por ahí. Entonces, después las relaciones con China. Ese es un plan orquestado contra todo aquel país que le ha llevado algo de contrario a ellos. ¿Se entiende? Ese es el problema. Bueno, Santiago, muchas gracias. Yo estoy en parte de acuerdo con tu análisis. Yo creo que esto va más allá de un... De unos cuernos y una vaina. Yo creo que esa vaina va más para allá. Buenas tardes. Y perdonen la expresión, pero así es que no entendemos aquí. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes, doña Consuelo. ¿Cómo está usted? Saludos, señor. Mira, doña Consuelo, estamos hablando aquí desde New Jersey. New Jersey, adelante, New Jersey. Yo tengo una pequeña compañía de otro. Bueno, entonces, teníamos viajes separados para el día 12 de julio. Sí. Creo que hace cinco años lo encontramos junto con usted. Si mal no recuerdo, en Samaná, que mi mamá se tiene una foto con usted. Ay, Dios mío, Dios bendiga, ajá. Sí. Ay, qué bello. El bro que ahorita me llamó para decirme que él no nos va a acompañar al viaje. ¿Que no? Y era... No, no, sinceramente, esto no es una cosa de que para hacer bulto ni nada, como la gente piensa. Sí. Pero sí, realmente, yo pienso que Francisco Javier, el mismo presidente, hay que ponerse a gobernar. Bueno, coño. Y dejar de estar en eso, que si va a la regresión, tenemos un año y pico en esto. Y hemos dejado de gobernar. Sí, es verdad, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Todo esto distrae demasiado y los intereses están demasiado... Doña, y nos están perjudicando como país. Y te voy a decir una cosa, lo digo para que lo sepan y le dé un ataque. Yo creo que Danilo no debe ir. Pero si Danilo decide, va a ir, lo apoyo. Punto. Yo creo que no debe ir. Pero si dice que va, yo lo apoyo. Punto. El gobierno que más se parece a los gobiernos de Joaquín Balaguer, para mí es Danilo Medina. Lo dije para que estemos claros. El New York Times dice por quién hay que votar. Vote por Hillary Clinton, dijo el New York Times. Vote por Obama. Vote por... Ahora mismo la opinión pública. Yo lo hablo claro para que después nos digan... Es que tú... No. Yo creo que no debe ir. Que le deben dar paso a otro. Ahora, ni Lionel ni él. Y lo hemos dicho muchas veces, Ángel. Sí, yo tengo una posición muy definida con él. Con eso. Y Ángel lo ha dicho también. Y aprovecho para aclarar a mi amigo y hermano Juan Angomás. Sí. Mi posición es muy clara y desde el principio. Yo creo que lo que le conviene al futuro del PLD, que no debe verse a corto plazo el futuro del PLD, es una nueva alternativa a Leonel y a Danilo. Sí. Una tercera vía, como dice... Ahora, 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 ahora... Yo solamente digo que es una tercera vía. Pero no ella. Pero insistir, Leonel, en volver... Esa es la vaina. Yo creo correcta la actitud y el comportamiento de Danilo. Yo también. Porque no es posible... Estoy de acuerdo. Las pretensiones de este señor de volver a dirigir este país... Estoy totalmente de acuerdo. El único que podría pararlo... A Leonel. Es Danilo. Entonces, ante esa realidad... Estoy de acuerdo. Yo acato que Danilo esté haciendo lo que está haciendo. Estoy de acuerdo. Pero mi visión, atención Juan Angomás, es que sea una alternativa. Porque en el PLD las hay. Estoy de acuerdo. Muy buenas. Totalmente de acuerdo con lo que dice el ingeniero Ángel Acosta. Esa es mi posición. Para que estemos claros, la mía personal, igualita a la de Ángel. No tengo que decir más nada. Usted puede decir lo que usted quiera. Buenas tardes. Cada quien tiene derecho. Buenas tardes, señor Gonzalo. Sí. Pedro me viene. Hola, Pedro Caramba. Adelante, Pedro Huachupita. Adelante. Señor Gonzalo, yo creo que aquí debe haber un unión entre todos los partidos. Porque el país tenemos que ser salvados. No es el presidente. Es todo lo que vamos, estamos pidiendo un tesoro como el turismo. Y la secreditando hasta el domingo en todos lados. Una unión. Porque si el iraní no pierde, que venga, le van a hacer lo mismo. Es la riqueza del país. Y peor todavía. Nosotros hemos vivido los cambios. El cambio, la política del cambio. Ander, diablo. Eso no va a pesar todo de mañana que te dijeron en esta vida. Balaguer, carajo, cuánto te dijeron. La política, el cambio. Ander, diablo. Mírame el favor. Buenas tardes, para después tener que salir huyendo a buscar a Balaguer otra vez. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Saludos, señora. Ahora, dice Gonzalo Castillo que es una imprudencia hablar que no se está de acuerdo con la reelección porque el presidente Danilo Medina no se ha referido al caso. Pero hablar a favor, hablar a favor, no es una imprudencia también. No, mi amor, pero oye, oye, por favor, perdóname. ¿Me copias? Sí, claro. Él se refirió a dos personas en particular que realmente por el rol que ocupan de ministros no tienen independencia mental. No debían tenerla. No deberían tenerla. Deben tener un mínimo de respeto. Tú no crees. Ahora, el que quiere entender lo que lo entiende, el que no quiere entender lo que lo entiende. Tú sales a hablar de tu marido. Tú estás acostumbrado a ver esas mujeres que salen en todas las reuniones a acabar con el marido. ¿Tú crees que eso se ve bien? Dime la verdad. Dime la verdad. Tú has visto a esas mujeres, que las conocemos, que van a todos lados a acabar con los maridos. Son dos imprudentes, los dos. Coño, si tú estás en esa tesitura, tú te sé delicadamente, presidente. Como no estamos en acuerdo con... Y después tú le dices todo lo que te dé la gana. Hasta barriga verde, exacto. Tú entiendes, pero así no, mi hija. Fue a ellos dos que Gonzalo se refirió. Vamos a buscarlo, Lea, que es muy bonito el mensaje de Gonzalo. Oye, porque es tan bien y todo. Muy bueno. Y la gente lo ve por parte o porque alguien dijo que dijo. Entonces, yo te podría hacer una pregunta. Tenemos a Gonzalo. Buenas tardes. Nosotros apoyamos la reestructuración del presidente Danilo Medina a un tercer mandato. Porque esta representa las legítimas aspiraciones de las grandes mayorías del pueblo dominicano. Así también como el bienestar, la estabilidad económica, la creación de riqueza y más empleos. Las esperanzas de los más pobres. Y en fin, porque simboliza lo mejor para nuestro país. Y en fin, respetamos las opiniones de estos dos ministros que se han sumado a algunas minorías que nos adversan. Porque no piensan igual que nosotros. Pero al final, esa es la democracia. Respetar el pensamiento y las opiniones de los demás. El presidente Danilo Medina todavía no habla sobre este tema de la reestructuración. Y entendemos nosotros que por respeto al presidente de la república, al gobierno del cual estos dos ministros forman parte, y por respeto a sí mismo, los funcionarios que no estén de acuerdo deberían guardar silencio hasta que nuestro presidente Danilo Medina se pronuncie sobre este tema. Y si la repostulación se convierte en una realidad una vez el presidente Danilo Medina se exprese, ellos, los funcionarios que se han expresado en contra, tendrán la oportunidad y el derecho de pronunciarse al respecto y presentar cartas de renuncia del gobierno del cual ellos forman parte, pero que no quieren que continúe este gobierno. Soy un hombre práctico. Y la realidad es realidad. Realmente reafirmo mis creencias basadas en hechos concretos de que la repostulación del presidente Danilo Medina es la mejor opción que tiene hoy la República Dominicana. No fue a todo el mundo que le dijo que se callara, fue a esos dos ministros. Que por delicadeza, como dice Julio Martínez Pozo esta mañana, por delicadeza. No, pero no, oigan, cuando usted pertenece, usted es parte de un cuerpo, como son ellos, parte de un gobierno. Entonces usted no puede estar criticando al gobierno porque eso es una crítica al gobierno. Si usted no está de acuerdo con la repostulación, es porque usted está entiendo... Pero yo estoy seguro que esa señora que llamó, después de escuchar a Gonzalo, cambia de posición. Sí, pero yo lo que te digo es que si ellos no quieren a Danilo del presidente, no la ves. No, ellos tienen que presentar renuncia. Es porque... Porque ellos no pueden salir con otras cosas. No, no, no. Si mañana Danilo dice, no, yo voy a la reelección, ellos tienen que buscar su rilí. Pero de una vez, deberían buscarlo. Si ellos salieron a criticar a Danilo, ya ellos están criticando a su propio gobierno. Tenemos que hacer un cambio ya, a la pausa. Vámonos con la pausa y seguimos con ustedes.